Compañeros, mi nombre es Carmen Gómez Gómez. Vengo representando el movimiento del pueblo por la libertad de Alberto Patistán Gómez. Les voy a presentar el mensaje de mi pueblo. Les voy a leer la convocatoria para la misa del día 19 de junio de 2013. Convocatoria, libertad Alberto Patistán Gómez, parroquia San Juan y el Bosque, movimiento del pueblo del bosque, parroquia San Antonio de Pauva, de Simojover, Chiapas, México. Espíritus y corazones nobles y caminando y luchando juntos por la libertad de inmediato de Alberto Patistán. Los obispos de América Latina expresaron desde el seno de los diversos países del continente. Está subiendo hasta el cielo y el clamor cada vez más multituoso y impresionante. Es el grito de un pueblo que sufre y que demandó justicia, libertad y respeto a los derechos fundamentales del hombre y de los pueblos. Algunos parlamentos y congresos legítimos aprueban leyes injustas por encima de los derechos humanos y de la voluntad popular. El 19 de junio Alberto Patistán Gómez cumple 13 años de su sufrimiento en la cárcel ante el grito de libertad inmediata para Alberto Patistán. De los pueblos, nación y naciones, convocamos a todas las humanidades de todo el mundo a que se unan con nosotros el 19 de junio de 2013 a una celebración eucarística. Santa Misa se llevará a cabo a las 9 horas de la mañana, hora normal en la entrada del cerezo número 5 de San Cristóbal de las Casas Chiapas, México. La Santa Misa es por la libertad con dignidad de nuestro hermano compañero Alberto Patistán Gómez, sentenciado injustamente a 60 años en la cárcel. Invitamos con los brazos abiertos y esta digna lucha por la libertad y que nos unemos en la entrada de la cárcel. Nota para las personas que se encuentran en otros estados, países y sabemos que no podrán estar físicamente con nosotros, pero sentiremos caminando y luchando juntos con espíritus libres en una misma causa en el momento que el mismo día hagan acciones concretas y creativas por la libertad de nuestro hermano compañero Alberto Patistán. Nuestros espíritus y corazones nobles caminarán unidos hasta la victoria. Párroco Padre Magdaleno Sánchez Ruiz, Párroco del Bosque, María María Gabriela Patistán Ruiz, hija de Alberto Patistán, y Martín Ramírez López y Señora Carmen Gómez Gómez, Señora María Ruiz Gómez, coordinadores del Movimiento del Pueblo. Párroco Marcelo, Párroco Marcelo Pérez Pérez, Párroco de Simo Joven. Otra invitación, Casa, Casa Gandhi hace un llamado de solidaridad para los presos políticos de la voz de la Marte y solidarios juntando productos para despensas que entregaremos el domingo 30 de junio. Es todo compañeros y compañeras, les agradezco mucho por acompañarnos para hacer cómo va el asunto de mi sobrino Alberto Patistán.